Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Digital IOS. En este caso para hablar del jugador más grande de la historia, a menos lo que yo entiendo como el jugador más grande de la historia, hablando específicamente de Leonel Andrés Messi, futbolista que ya está con su selección, que va a jugar el próximo amistoso de la selección argentina, ya está en Beijing, y en una nota volvió a hablar de su futuro, volvió a hablar de si es posible que el amante del fútbol y el propio hincha de la selección argentina se ilusione con ver a Messi en el Mundial de 2026. La respuesta fue un tanto dudosa y da para especular también con el que el hincha se pueda llegar a ilusionar. Me parece justo igual lo que dice Messi. Ante esta pregunta de si iba a estar presente en la Copa del Mundo de 2026, Messi lo que hace referencia es en principio no, es lo que contesta Messi en primera instancia, cosa que reitero, me parece lógica, porque estamos hablando de que el jugador llegaría con 39 años, ya ha dado un cambio en su carrera dejando el fútbol de primer nivel para pasar al fútbol de la MLS, va a estar jugando ya a partir de los primeros días de julio con la camiseta del Inter de Miami, entonces eso también creo que tiene que ver con un poco el futuro de Messi, hay que ver cómo llega Messi a ese momento. Decir que sí estaría presente en la Copa del Mundo a esta altura sería un poco apresurado, entonces entiendo lógico el hecho de que por ahí Messi deje en un manto de duda lo que pueda llegar a pasar. La realidad es que va a depender del propio Messi, de las ganas que tenga de estar y del nivel futbolístico que llegue en ese momento. Estamos hablando, reitero, de para mí el mejor jugador de la historia, entonces creo que condiciones para poder estar va a tener. Ahora, hay que ver cómo llega Messi, no creo que Messi llegue solo por decir llegar, como ha pasado, por ejemplo, en nuestra selección, de jugadores que no estaban para jugar y no les importó e igualmente terminaron defendiendo la camiseta de la selección. No creo que sea el caso con Messi, me parece que va a tomar con más tranquilidad esta decisión y veremos cómo resulta esta nueva etapa, esta nueva aventura de Messi en el Inter de Miami, si le dará para llegar al Mundial 2026 con chances. A ustedes que están del otro lado, ¿les gustaría? ¿Imaginan que puede llegar Messi al Mundial 2026? Déjenos en los comentarios que lo vamos a estar leyendo.